En otras noticias, la policía anunció que impondrá un comparendo a la mujer que posó desnuda en las lagunas del Páramo de Santurban. Un comparendo por actos sexuales o de exhibicionismo que generan molestia a la comunidad, contemplado en el capítulo primero, artículo 33, numeral 2, literal B del Código Nacional de Policía, le será impuesto a la mujer que posó desnuda en una laguna del Páramo de Santurban. Este acto de intolerancia ha causado indignación en la población del sector y también en nuestro departamento de Santander. El comandante de la policía en Santander hizo un llamado a la mujer para que se presente voluntariamente en las instalaciones para ser notificada de dicho comparendo. Por lo sucedido, se invita a esta persona para que se haga presente ante las autoridades para aplicarle una medida correctiva de acuerdo al Código Nacional de Policía y Convivencia. La mujer se habría tomado varias fotografías desnuda en las lagunas del Páramo, lo que a juicio del dirigente de Santurban es una violación a sus creencias. Pensamos que las lagunas son vivas y merecen respeto. Para nosotros es un respeto gravísimo, gravísimo lo que están haciendo de irse a bañar y hacer sus necesidades allá. La policía advirtió que no permitirá que ningún ecosistema en el departamento sea alterado por la acción de turistas o visitantes. Hacemos una invitación muy respetuosa a todos los habitantes y visitantes de nuestro departamento Santander para que contribuyamos a respetar, preservar esta zona importante, cuidando los diferentes lugares de fauna, flora y fuentes hídricas. La mujer podría recibir la máxima sanción que contempla el Código Nacional de Policía, que tiene una multa de 800 mil pesos.